Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente por acá, por a través de la industria en vivo. Hoy vamos a hablar sobre una campaña que se está impulsando ya desde hace algunos días por parte de la Cámara de Comercio de la Libertad, la cual ha sido denominada La Libertad se da la mano. Esta campaña que finalmente es promovida por todo el empresariado liberteño y que tiene como objetivo conseguir recursos, insumos sobre todo para todos los pacientes con COVID. Vamos a conversar con el doctor Hermes Escalante, presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, para que nos dé algunos detalles sobre esta campaña tan importante. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Muy amable, muy amable, Marisa. Muy buenos días. Bueno, doctor, coméntanos, ya está, ya va a superar, o creo que ya son dos semanas incluso de la cual se ha lanzado esta campaña que básicamente busca, ¿no? Apoyar a todas estas personas porque realmente la falta de oxígeno se ha convertido en la necesidad más importante durante esta coyuntura. Bueno, la campaña la hemos lanzado prácticamente esta semana y lo estamos organizado conjuntamente con la Agencia Regional de Desarrollo y el CREAS, que son dos organizaciones que están vinculando a los actores importantes de desarrollo regional. Creo que es un momento que debemos buscar la unión de los diferentes sectores públicos y privados y que permitan, pues, de manera consciente trabajar no solamente el tema de reactivación económica, sino el tema del control de la pandemia. Estamos conscientes de que la pandemia sigue, ¿verdad? Los indicadores de infección y mortalidad siguen subiendo, por lo menos se mantienen y lógicamente necesitamos todo el esfuerzo necesario y de toda la colectividad para contener, digamos, esta enfermedad que está causando muchos problemas en las familias, muchos problemas económicos y problemas sociales seguramente en el futuro. Así que todo esfuerzo es valioso. Hay algunas campañas que vienen realizando, el arco licuado, por ejemplo, y otras organizaciones también en provincias y creo que el empresariado desde el primer día de campaña ha brindado su apoyo al gobierno en diferentes, digamos, de diferentes maneras, en bienes, servicios, etcétera. Y ahora hemos querido hacer un esfuerzo más para solicitar a los empresarios su apoyo voluntario y además a la colectividad en general para solucionar algunos problemas que tenemos en la ciudad y en la región. Creo que es importante, todos hemos evaluado de la demanda que hay creciente por el oxígeno medicinal y lógicamente faltan plantas, faltan balones y lógicamente nuestro sistema de salud ya un poco colapsado también. Así que ayer tuvimos una reunión sumamente importante con el vicegobernador, con el gerente de salud y con el gerente del minsa para ver cuál es su problemática y cuáles sus necesidades. Lo invitamos también al señor alcalde, bueno, por razones obvias no asistió, pero quisiéramos trabajar también con el gobierno local, ¿no? El gobierno local, el gobierno regional y en el tema de salud con la gerencia del minsa y de salud. Y fue una reunión sumamente interesante porque lo que queremos trabajar es que las cosas que podamos conseguir estén relacionadas a la demanda de ellos, qué es lo que necesitan en este momento. Y bueno, nos dimos cuenta de que se vienen por, digamos, en el futuro próximo por instalar alrededor de seis plantas, más o menos, ¿no? Dos que va a ser el gobierno regional, una del municipio, la otra de su espado y dos plantas más en las provincias. Entonces, de repente ya no va a ser necesario otra planta, sino que manifestaba su interés por los balones, por ejemplo. Nadie está pensando en balones, vamos a tener las plantas y no hay balones en que, digamos, almacenar el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, seguramente nuestra campaña se orientará un poco más por los balones, porque no queremos duplicar esfuerzos, queremos tomar esfuerzos y de tal manera que sea útil. Hemos visto el tema, por ejemplo, de los EPPs, que son los equipos de protección personal. O sea, para los médicos y las enfermeras que están en contacto directo con los pacientes, requieren unos EPPs especiales que en Minsa y en Salud no lo pueden comprar porque están sobrevalorados. Y lógicamente comprar sería someterse, digamos, a procesos futuros. Claro. Por lo tanto, la empresa privada podría comprar para este sector que es altamente especializado y que requieren unos EPPs especiales. Luego hemos visto las necesidades de EPPs para otros sectores, los que están en la segunda línea, que básicamente, digamos, son policías, del ejército, personas del serenazgo, personas que hacen la limpieza, digamos, en la ciudad, que no requieren, digamos, equipos muy sofisticados, sino requieren equipos que reúnan los requisitos y que se producen ya acá en la ciudad de Trujillo, tipo mandilones también, por ejemplo, que ya lo utilizan, digamos, los médicos, y que quisiéramos comprar a las pymes que producen, digamos, bajo protocolos establecidos, podamos comprar estos productos para inclusive reactivar nuestra economía. Vimos también el tema de la medicina que falta y esperamos poder aportar con esa medicina que están, digamos, repartiendo cuando visitan casa por casa, tanto el municipio como el sistema de salud. Y por último, las pruebas de diagnóstico, también que siguen faltando pruebas de diagnóstico, así que esperamos aportar ahí con pruebas rápidas y pruebas moleculares que permitan ayudar, pues, a detectar los casos positivos para su aislamiento y evitar que sea fuente de contagio. Justamente, doctor, bueno, no sé si me escucha, las autoridades regionales y locales y de salud en general han estado explicando, ¿no?, que se producía mucho el desabastecimiento de las EPPs por el tema de que, además de que estaban sobrevaloradas, se presentaba otro problema y era de que el mercado estaba muy, muy reducido. Bueno, según lo que usted explica, en todo caso, hay de repente insumos que puede el empresariado proveer. ¿Se están preparando ya las EPPs, de repente, en otros rubros para que también puedan hacer este, bueno, para que puedan también hacer a la venta, dar a la venta otro tipo de artículos que se están necesitando? Mira, esta campaña tiene algo especial porque el CREAS y la Agencia Regional de Desarrollo, que son coorganizadores, vienen promoviendo una serie de actividades como el emprendimiento y la innovación. Y estas son actividades importantes que en el futuro tenemos que utilizar estas herramientas si es que queremos salir pronto de la crisis y lograr un desarrollo importante. Y en este sentido vamos a incorporar el tema de los emprendedores, o sea, qué emprendedores ahora en la región tienen algún modelo de negocios nuevo orientado básicamente a la crisis sanitaria y a la recuperación económica, porque el nuevo Estado futuro ya no va a ser igual que antes y por lo tanto se necesitan nuevos emprendimientos. Y queremos también reunir a los empresarios que están modificando sus modelos de negocios para enfrentar la crisis y las nuevas necesidades futuras, porque verdaderamente se van a venir una serie de necesidades futuras nuevas que requieren modificar las empresas, innovar en las empresas, crear nuevos negocios y por lo tanto también en esta campaña estamos incorporando ese sector interesante de los emprendedores y los innovadores que en el futuro necesitaremos y que la ciudad necesitará y que nosotros lo estamos conformando este ecosistema de innovación y emprendimiento para tener un desarrollo mucho más rápido, más inclusivo, más sostenible y que este desarrollo llegue a la sociedad porque tú sabes que la pandemia nos ha destapado y nos hemos dado cuenta de que después de 20 años de crecimiento económico todavía tenemos grandes brechas sociales y esperamos de que podamos aportar mejor, acortar estas brechas y que podamos tener, digamos, una sociedad un poco más justa. Perfecto, doctor. Doctor, quisiera hacer también o hincapié sobre este tema, pero antes quisiera obviamente cerrar lo de la campaña, ¿no? ¿Quiénes están siendo convocados a través de esta campaña La Libertad se da la mano? Bueno, principalmente va a los empresarios. Sabemos que las empresas, digamos, han sido muy golpeadas por la pandemia, pero creo que es importante acá seguir aportando un poco más, haciendo un esfuerzo, digamos, de aportar porque son vidas humanas las que estamos perdiendo y lógicamente hay mucho sufrimiento en las familias y queremos de alguna manera dar nuestra mano, dar nuestro apoyo y estamos invocando a las empresas que hagan un mayor esfuerzo y a la ciudadanía también que pueda, digamos, aportar con lo que tenga y lógicamente esperamos no solamente del empresariado sino también de la sociedad civil que puedan hacer sus aportes y que nosotros les ofrecemos hacer un manejo transparente, objetivo y que esto llegue a las personas y a las instituciones que verdaderamente lo necesitan. ¿De qué manera podrán realizar este tipo de aportes, doctor? Bueno, en el flyer especifican ahí las cuentas, digamos, las cuentas corrientes que son básicamente de la Cámara de Comercio, así como los teléfonos de contacto para poder consultar, preguntar y lo que le estamos ofreciendo a los empresarios es un certificado de donación que les pueda servir, digamos, para el próximo ejercicio fiscal para que puedan recuperar, digamos, ahí a través de los impuestos y lógicamente esperamos pues de que todo marche bien y que todo se maneje de la manera más íntegra y transparente posible para que estos productos que podamos comprar y que lógicamente son las que necesitan los sectores y las personas puedan llegar en el momento todavía oportuno. Perfecto, doctor. Doctor, antes de terminar esta entrevista quisiera también sus comentarios sobre este impacto. Nosotros durante estos programas nosotros hemos conversado con el decano de economistas, hemos hablado un poco sobre el empresariado, pero a esta altura y ya con la reactivación de algunas fases en nuestro país, ¿cómo va recuperándose las empresas aquí en nuestra región a libertad? ¿Se podría decir o se podría aceptar lo que en su momento dijo la ministra de Economía de que a fin de año prácticamente el 98% de la economía estará reactivada? ¿Cuál es la opinión por parte suya? Esperamos que así sea. Yo creo que hay mucha voluntad, digamos, por la recuperación económica. Ya casi todos los sectores, digamos, se van incorporando poco a poco. Requerimos nosotros en primer lugar la inversión pública, porque si no hay inversión pública no va a haber inversión privada. Y creo que hay buenos indicadores, por ejemplo, este convenio de gobierno a gobierno de Perú con Reino Unido, creo que es una solución muy acertada del gobierno para poder hacer las grandes obras que no se han podido hacer en tres años de reconstrucción con cambios. Y bueno, y se están asignando ya, digamos, los trabajos y los proyectos más importantes para la libertad. Por ejemplo, la solución de las quebradas, ¿no? El drenaje fluvial, el encauzamiento de los ríos, la construcción de infraestructura tanto de hospitales como de colegios. Y yo creo que estas son las grandes obras que Trujillo espera. Y el segundo punto, el anuncio del presidente de que se reiniciaba la tercera etapa de Chavimochi y ya la firma también de este convenio de transferencia, digamos, de titularidad del gobierno regional al Minagre para destrabar los temas arbitrales que hay de por medio y poder reiniciar el trabajo y culminar ese 30% que falta de la presa Palo Redondo, porque nosotros somos conscientes y hemos venido trabajando como cabara bastante tiempo reclamando que por lo menos se termine la presa Palo Redondo, porque eso iba a habilitar 30 mil hectáreas más de terrenos en la primera y segunda etapa y que esto básicamente generaría o duplicaría la producción actual de productos agropecuarios y productos de agroexportación. Entonces, estos dos anuncios son importantes y además el anuncio de la inversión, digamos, pública para culminar la tercera etapa implica también inversión privada. Ya, digamos, el sector privado tiene previsto más o menos 470 millones de dólares de inversión privada para habilitar las tierras y lógicamente esto generará pues 120 mil nuevos puestos de trabajo adicionales de los puestos de trabajo que están utilizando en la actualidad y creo que son buenas noticias, digamos, para Trujillo y al dinamizarse el tema agroexportador dinamiza a otros sectores como el sector construcción, el de transportes, el de manufactura, una serie de servicios que requieren, digamos, estos sectores. Así que yo creo que son buenas noticias para la libertad y creo que trabajando juntos podemos lograr, digamos, las metas y los objetivos que esperamos para Trujillo y para toda la comunidad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Haga la invitación a la empresaria a través de nuestros medios para que se unan a esta campaña. Bueno, a todos los empresarios, socios de la Cámara y no socios también, les pido, digamos, en nombre de la Cámara de Comercio, el CREAS y la Agencia Regional de Desarrollo, su apoyo voluntario hay que hacer un esfuerzo porque es un objetivo importante para la ciudadanía que necesita siempre de los empresarios y de toda la comunidad. Así es que este aporte necesitamos para poder solucionar algunos problemas que tiene el sistema de salud y el sistema económico y esperamos, pues, lo más pronto posible poder ir aportando, digamos, a estas necesidades que tiene el gobierno y que tiene la ciudadanía. Muchísimas gracias y gracias, señores empresarios, por los aportes que darán en el futuro. Muchísimas gracias a usted también. Hasta luego. Muchísimas gracias, Marisa. Hasta pronto, por favor. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy amable. Muchas gracias. Amigos, estábamos escuchando al doctor Hermes Escalante, quien es presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad. Abajo, bueno, están pasando el correo electrónico y los números donde ustedes también pueden comunicarse para recibir un poco más de información si es que están interesados, pero en un rato también vamos a estar compartiendo los números de cuentas si es que quieren también participar de esta campaña que, como ya hemos escuchado, busca, pues, conseguir balones de oxígeno que actualmente se están requiriendo y, por supuesto, equipos de protección personal. Síganos en las redes sociales y en nuestra página www.laindustria.pe. Vamos a volver con las entrevistas, no se preocupen, por ahí a los que nos han estado preguntando. Y estamos ahorita a la expectativa de cómo se desarrolla la sesión de consejo en la Municipalidad de Trujillo, pues, ha generado todo un debate entre los concejales debido a que, bueno, como ustedes lo saben, ya lo hemos dado a conocer, el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, fue suspendido. Ojo, al hablar de suspensión, estamos hablando de que él va a permanecer fuera de la gestión temporalmente hasta que se solucione su proceso ilegal. Hay que recordar que la Corte Suprema tenía a cargo el recurso de casación que todavía, pues, no ha presentado o no se ha fijado una fecha de audiencia para hacer el visto de las causas. Así que vamos a estar a la expectativa. Mientras tanto, se espera la juramentación de quién va a ser el nuevo alcalde de Trujillo, que es el señor José Ruiz. En nuestra página podrán conocer un poco del perfil de la autoridad que, bueno, ha llamado la atención durante la pandemia en los últimos meses por haber sido detenido y llevado hasta la comisaría de Huanchaco debido a que está consumiendo alcohol. Se presentaron fotografías incluso de él dentro de su vivienda donde, pues, se encontraron botellas con licor, con cerveza, aunque él lo ha desmentido todo y ha referido incluso de que la policía habría cometido un abuso de la autoridad. Eso ya se verá más adelante. Vemos en qué se desarrolla las investigaciones. Lo que sí ha llamado la atención es que ahora ha aparecido, pues, liderando una sesión de consejo y la pregunta principal por parte de algunos regidores como el señor Robert de la Cruz es si es que todavía o si es que tenía la facultad de encabezar esta sesión sin haberse hecho la juramentación o no. En unos instantes vamos a estar dando esa información a través de nuestra página, así que estén atentos a todo el contenido.